¡Bienvenidos a Janss al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 aquí en el canal! Hoy estamos con Vegetto Ultra Instinto. ¡Yossa! Hoy estamos aquí con Vegetto Ultra Instinto en el canal y os lo vamos a enseñar. Vamos a ver cómo es este Vegetto, cómo es este personaje y si realmente fuese un personaje, una fusión, sería realmente increíble. Yo creo que sería realmente increíble. Pero bueno, vamos a enseñaros a este perfecto Vegetto. Hicimos un vídeo de Gogeta que os gustó, ¿vale? Ultra Instinto, y lo habéis apoyado bastante. Si apoyáis este, realmente sería increíble. Y luego, pues bueno, intentaremos hacer un combate contra este Gogeta a ver qué tan buenos son cada uno, ¿no? Para empezar, habilidades, pues bueno, tenemos explosión de energía para cargar el ki. Realmente increíble. Ultra Savage Strike, que es el ultra puño salvaje, por así decirlo. Está realmente increíble. Está realmente increíble esta habilidad. Muy bonita. Muy bien hecha. Se trata de un mod, ¿eh? Se trata de un mod, que lo sepáis. Super Sword. Vale. La Super Sword, la Super Espada. Ni tan mal. Y luego tenemos el Choque de Meteoros. Ya conocéis el Choque de Meteoros. No hace falta que os lo enseñe el Choque de Meteoros. Parece realmente increíble. Y ahora, vamos con las habilidades, las habilidades, Tochas, ¿no? Giro de Espíritu o Espada. Está muy bien como habilidad evasiva. A mí me ha sorprendido bastante. Luego tenemos el Kamehameha final. Ojo, cuidado. Y el Ultimate Spirit Watch Slash. ¿Qué esto tiene que ser? Realmente... Bueno, si le doy... Le he dado. ¡Madre mía esta habilidad como es! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Willy! Yo me voy a enfrentar contra Gogeta, porque lo tengo claro. Y tal vez con uno de estos personajes podamos derrotar a Moro. Tal vez podamos derrotar a Moro. Y lo último que me gustaría enseñaros es el Mastered Ultra Instinct. Porque este Vegetto puede tener el Ultra Instincto. Y aquí lo tenéis. Un mod realmente increíble. Un personaje realmente brutal. Y lo podéis encontrar en XenoverseMods.com ¿Qué más queréis, gente? ¿Qué más queréis? Tenemos contenido para el Dragon Ball Xenoverse 2. Realmente increíble. Bien, vamos a enfrentar a este Gogeta y a este Vegetto, porque creo que debemos de hacerlo. Debemos de hacerlo. Y si estás a favor de Vegetto, Ultra Instincto, dale un buen like. Y si estás a favor de Gogeta, Ultra Instincto, por favor, comenta con el hashtag Gogeta UI. Abajo en los comentarios. Gogeta UI. Y abajo en la descripción creo que nos puede salir algo realmente increíble. Realmente brutal. Realmente potente. Además, mirad qué canción. Mirad qué canción. Me la han puesto en bandeja. ¡Chininininini! ¡Chininininini! ¡Madre mía! Vamos a poner las vidas, eso sí. ¡Madre mía, Willy! ¡Qué puñetacito! Esto en realidad no podría pasar. Porque bueno, ya sabéis que... No me puede pegar. Está perdiendo la resistencia. ¡Vacío legal! Me está pegando fuerte, ¿eh? Todavía no le he dado. Ahora le he dado. Ahora le he dado. ¡Oré, oré! ¿Le he dado? ¡No le he dado, loco! ¡No le he dado, loco! Bueno, 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 bueno. Esto es una pelea digna de un Ultra Instincto. Vale. ¡Uy, sí le llegó a dar! ¡Oh, le he dado! ¡Le he rotado la resistencia! Ahora es el momento. ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, Willy! ¡Madre mía, mi chico! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué tan buena es esta habilidad? ¿Qué ha pasado aquí, mi chico? ¡Tony, gracias por seguirme en Twitch! ¡Gracias, bro! Comentarios en directo en el vídeo. Es que lo que tenéis que hacer es seguirme en Twitch. Y cada persona que me siga, a lo mejor estoy grabando y les saludo. A ver, lo que acabo de ver ahora mismo ha sido brutal. Acabamos de deletear a Gogeta con una habilidad. Esto realmente se tiene que explicar. Esto tiene que estar en el canal porque realmente es brutal. Quiero que me digáis que os ha parecido este Vegetto Ultra Instinto. A mí me gusta. Y ya sabéis, like muy fuerte si apoyáis este Vegetto Ultra Instinto. Y comentad si estáis a favor de Gogeta con el hashtag GogetaUi. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por estar aquí, Saiyans. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Gracias!